Yo no puedo decir, soy mi compañía, yo le puse a mi compañía AC Bolt. ¿Por qué? Porque yo hago aire coccionado y electricidad y las dos las manejo al 100 on. Si no, no puedo yo decir, pásame un trabajo de electricidad y te lo hago. O pásame un trabajo de aire coccionado y yo también te lo hago. Pero ha de ser bien hecho. Entonces, esto que yo les voy a mostrar aquí, es parte de eso. La configuración, los diagramas correctos para que usted pueda hacer una distribución apropiada del aire. ¿Y por qué es importante? Muy importante. ¿Por qué la máquina? Cada una de las máquinas, el fabricante le dice allí en la máquina de cuántos CFMs debe de tener, cuánto gas debe de entrar, a qué presión de gas debe de trabajar, cuánto gas debe de estar consumiendo por minuto, cuál es la presión estática con la que la máquina debe de trabajar y el diseño de ductos que es lo más importante. Porque para que usted pueda tener un buen funcionamiento en la máquina, tiene que diseñar bien los ductos. Ahora, el ducto de cuatrocientos, perdón, el ducto del número catorce. Y... Hay una aplicación que yo les recomiendo que la bajen. La aplicación es una aplicación que se llama Thermaflex Calculator. Esa la pueden bajar. Thermaflex Calculator. Esa aplicación... Thermaflex Calculator la pueden bajar. Es para Android y también para... Para... iPhone. Y esta... Therma con H, primero la T, la H y luego Thermaflex y luego Calculator. Ok. Esa aplicación le va a decir a usted todas las medidas de ductos existentes, los diferentes tipos de ductos. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de aquí. Yo sé que todavía están bajando la aplicación, pero les voy a dar un ejemplo de aquí. Yo tengo esa máquina que es de cinco toneladas, por lo tanto, tengo yo que sacarle de esa máquina dos mil CFMs. ¿Verdad? Pero solamente yo tengo aquí un ducto saliendo del... Esto se llama Main Trunks. Main Trunks. Esto es de aquí. Los ductos principales que están saliendo es uno y otro. Uno sale por allá y otro por acá. Esto se llama Main Trunks. El primero es de 14. En el de 14, si yo le pongo en el Flex Vent de 14, me dice que es de 600 CFMs. Que tienen la capacidad para llevar 600 CFMs de aire. Entonces, si yo tengo este de 14 y el otro de acá de 14, entre los dos son 1,200, ¿verdad? Quiere decir que todavía yo necesito sacarle cuántos CFMs a esa máquina. Si entre los dos son 1,200 y la máquina es de 2,000, ¿cuántos CFMs le tengo que sacar más? 800. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a hacer unos movimientos aquí, voy a quitar esta maquinita de aquí. Yo voy a poner el ducto que yo necesito sacar para acá y lo voy a meter a las oficinas. Y ahora le voy a poner una zona. Va a tener una zona ahí adentro y luego la zona de acá. ¿Para qué? Para que en la misma máquina me trabaje la oficina y me trabaje lo de acá. Cuando yo prenda la máquina y no hay nadie en aquí, me va a funcionar para la oficina. Porque el otro termostato no está prendido y ese es otro tipo de zonas. Es el mismo sistema, solamente que usted lo puede configurar como usted quiera. Sí. No, el mini split no lleva ductos. Ese mini split sale, la zona sale directamente de aquí mero. Aquí mismo, de aquí mismo, de aquí salen todas las conexiones para todas las cabezas. Si usted necesita, por ejemplo, un mini split de este calibre, de aquí le van a salir todas las conexiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en este tipo de sistema, máximo cinco cabezas. Y ahí usted ya las distribuye en los cuartos necesarios. Por lo regular, cuartos pequeños, pues va a ser nada más 9000 BTUs. Es todo. ¿Cuánto mide un cuarto? ¿Diez por diez? Cien. El más pequeño que se necesita o que se puede instalar sería de 9000 BTUs. Es todo. Entonces, ya tengo yo cuatro cuartos. Digo, ok. Y tengo una salita más o menos grandecita junto. Dice, ok. Pongo cuatro de 9000 BTUs, uno en cada cuarto. Y ahora ya tengo otro para poner en la sala y cocina que me puede dar hasta de una tonelada y media. Ya lo pongo. Entonces, si yo multiplico nueve por cuatro, ¿cuánto es? Treinta y seis, ¿verdad? Más los 12000 BTUs, ¿qué viene siendo de una? ¿Cuánto es? Cuarenta y cuatro, ¿verdad? Cuarenta y cuatro mil BTUs en total. Entonces, si yo pongo un sistema de cinco toneladas, quiere decir que todavía el de la sala le puedo meter otro de una tonelada y media. ¿Verdad? Entonces, es eso. Solamente saber conjugar los tonelajes. Y también saber los ductos. Cuando vamos a poner una máquina de este calibre, yo necesito ponerle la distribución adecuada. Porque si no lo distribuyo adecuadamente, ¿qué va a suceder? La máquina me va a funcionar a mí con una alta presión estática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una restricción en el sistema. Eso es lo que significa. Presión estática significa restricción en los ductos. Y de ahí vamos a partir. Debido que, si notan esta configuración de aquí de este lado, tenemos el main trunk, este de aquí que está saliendo. Aquí, ese se le llama main trunk. Solamente uno. Y de allí se está haciendo la distribución hasta acá adecuada. Entonces, si esta máquina, un ejemplo. Si esta máquina fuera de 2,000 CFMs y yo tengo seis salidas, ¿de cuánto tiene que ser cada salida? ¿De cuántos CFMs tengo que tener en cada salida? Si son seis, yo divido 2,000 entre seis. ¿Y ahora de cuántos CFMs tiene que ser cada salida? De modo que, para que a mí me funcione, yo necesito sacar todas esas salidas. Yo los divido todas esas salidas entre los CFMs y de allí ya yo voy diciendo que necesito yo en cada lado tener un aproximado 300 y algo. Por eso tengo que ponerle aquí, desde aquí tengo que poner dampers para poder ajustar el airflow. Dampers es básicamente una compuerta, un disco que se mete entre medio. Y ese disco lo va usted moviendo y lo va usted acomodando. Cuando ya estemos en manos a la obra en los ductos, ahí es donde ustedes van a ver cuál es el disco. Ese disco es para controlar el airflow y ahora yo poder tener en casi la mayoría de ellos los CFMs necesarios. Porque cuando yo ya le haga el examen a la máquina esta, de los CFMs necesarios, necesito ver si es que hay una restricción en el sistema. ¿Para qué? Para que a mayor restricción de ductos, mayor amperaje que va a jalar esa máquina. Y ahí es donde viene la eficiencia. De nada sirve, la semana pasada les dije de los Sears, ¿verdad? De nada sirve que usted tenga una máquina de 20 Sears, pero si tiene un jale para la basura. El diseño de ductos, importante. Entonces, la mayor resistencia de airflow, mayor amperaje. Apúntenle allí. Seguimos. Como que le abrieron allá y ya se metió el frío. Sí, se metió por acá y luego el aire de aquí está saliendo para allá. Ok. Manual D. ¿Ya lo apuntaron? Manual D. Ahí están los que decías, esos, Rubén, esos no necesitan ductos. Este de aquí, este de aquí. Este de aquí. Ok, aquí en esta casa, cuando se habla de que la casa debe estar herméticamente sellada, se habla herméticamente sellada del espacio que se pretende enfriar o calentar. Pero la casa tiene que tener ventilas a los lados. Si miran aquí de este lado, ventilas aquí donde tienen las flechitas. Y acá de este lado también tiene unas ventilas para que ese aire pueda entrar y salir. Adentro de todo este espacio que nosotros le llamamos el ático o el roof, el espacio que hay entre medio de la casa, tiene que tener siempre esas ventilas. Una casa que no tiene esas ventilas, nótense, no es lo mismo una casa llena de ranuras por todos lados, que una casa que tenga sellada herméticamente y que tenga sus ventilas apropiadas. No es lo mismo, porque luego he ido yo a casa, si no hombre, se mira por todos lados, donde te asomes, se ve para afuera. Está malmente sellada. De modo que si un aire condicionado está trabajando en 110 grados temperatura ambiente, ¿a cuánto cree que usted que está en el ático? 145, tiene forma de donde que intercambie ese aire, pues ¿cómo? Más bien todo ese aire se mete, no sale nada. Por eso tiene que tener ventilas y esto es código, esto es código. Los ruferos bien que saben, los fremeros tienen que hacer ese jale. ¿Verdad que sí? El que trabaja en construcción, él tiene que saber hacer este trabajo, porque tiene que tener ventilas. Si no, ahí en el plano ahí lo dice también. ¿Ok? So asegúrese que la casa tenga la ventilación adecuada. No vamos a irnos al knowledge check ni eso, porque pues por eso ya ustedes ya lo vieron. Los ductos. Ductwork can be made of sheet metal, fiberglass deathboard, or flax, and is connected by metal clinic. Each of these are used to distribute air to the rooms and back to the central system. Sheet metal ductwork is thin galvanized steel, shaped in 100 size. It can be shop fabricated by the contractor or prebuilt by a manufacturer. Este tipo de ductos, este ducto de aquí, solamente un lugar que se dedica a hacer este tipo de materiales, lo puede hacer. De una vez se los digo, no lo va a encontrar en la Home Depot, ni tampoco lo va a encontrar donde venden materiales. No lo va a encontrar. Este tiene que ir a hacerlo usted. Tiene que mandarlo a hacer. Es custom made.